Yo quiero ver, no sé, señor director, don Mario, a ver si me puede ayudar porque hay un registro que lo compartimos internamente y que es de la denuncia de una mujer que está en un edificio y ella está observando y empieza a grabar una escena que ve todos los días y le parece muy llamativo. El único momento en donde esto se paralizó es cuando hubo marchas acá en Iquique. Veamos el registro, escuchemos lo que ella dice en el registro y después lo comentamos. Vale. Ahí llegaron un tremendo grupo de inmigrantes. El tipo viene y abre la puerta para ingresarlos al domicilio y que esperen para después trasladarlos. Allá va el patrón del fondo, colectiveros. Esta es la de todos los días. Se calmó, el único día que se calmó fue el fin de semana que hubieron esas manifestaciones y las marchas. Este es el negocio que tiene ese caballero. Sí, a ver, lo que está mostrando la vecina, precisamente es un hecho que se viene denunciando Felipe, ¿no? Y que ha aumentado en más de 500%, según datos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, solamente el tráfico de personas. Felipe, ¿qué hacemos? Perdón, Rodrigo. Sí, no, es que solamente para poner contexto. Por supuesto. Este es un video que me lo comparten anoche, un medio local que se llama El Gallinero Iquique, que reciben permanentemente registros de personas. No sabemos lo que está pasando aquí. No sabemos si se trata de una mafia. No sabemos lo que pasa. Lo que sabemos es que, al menos, ese tránsito permanente y el transporte de inmigrantes hasta allá, evidentemente con un cobro de por medio, están alojando en ese sector. ¿Para qué? Eso es lo que desperta la suspicacia. Ahora sí, disculpa, le quería poner un poco de contexto. Sí, por supuesto.